Los osos son capaces de hibernar durante largos periodos de tiempo, a menudo sin comida ni agua. Durante la hibernación, su metabolismo disminuye, lo que les permite conservar energía. También reducen su frecuencia cardíaca y respiratoria para disminuir aún más su gasto de energía. Los osos pueden hibernar en un refugio seguro, como una cueva, y durante este tiempo no necesitan defecar ni orinar, ya que reciclan sus propios residuos. La duración de la hibernación puede variar según la especie y la ubicación geográfica. Gracias por ver el video.